Para la chica que le gusta el sex Para la chica que le gusta el sex Ella está herrería Para la chica que le gusta el sex Dos, tres chicas en la disco Buscando una aventura No quieren nada de compromiso Solo que el alcohol la impulse a la locura Yo sé que te toco, te provoco Yo sé que cuando me sientes te aloco Aunque tú no lo aceptes En tu cara se detecta Que esta noche es perfecta Corre el sudor, se activa el dembow Y tú quieres sexo tanto como yo En el área se detecta Sexo puro Corre el sudor, se activa el dembow Y en tus venas ya lo que corres el alcohol En el área se detecta Sexo puro Sexo puro Sexo puro Sexo puro Sexo puro Es que ella quiere que le dé a fuego Duro y sin miedo Como gata en celo En lo oscuro y de un duelo Dale hasta el suelo Alate el pelo Y sigamos muertos Que ella quiere que le dé a fuego Duro y sin miedo Como gata en celo En lo oscuro y de un duelo Dale hasta el suelo Alate el pelo Que esto es mi miedo Vamos tú Baby alójate Que te veo suerte Y ya lo sé Que no hay tiempo que perder Y en sus ojos puedo verlo Que este cuerpo es lo que pide sexo Que de esta nadie sale Ni leso De esta fuente Bella Que intenso Sexo puro Lo que pide es So come on Corre el sudor Sentí ver el alcohol Y tú quieres sexo Tanto como yo En el área se detecta Sexo puro Corre el sudor Sentí ver el alcohol Todo el mundo Deje de reemplazar Lo que corre el sudor Y el área se detecta Sexo puro Sexo puro Sexo puro Sexo puro Sexo puro Sexo puro Let's go Viene pa' la disco buscando una cosa Se agarra con lo suyo Se pone celosa A punta A punta colosa Ha ha Viene pa' la disco buscando una cosa Se agarra con lo suyo Se pone celosa A punta A punta colosa Hambre está de sexo Por ahí no ve a tu ex Y yo aquí como un tirano Soy un rex No voy a darte vueltas Se nota que andas suelta Figura bien esbelta Pero vamos a una revueltas Vámonos belleza Pa' ti tengo champaña y cerveza Y una cosita envuelta En fin la incereza De esas que te desestresan Yo sé que te interesa Te interesa Esta noche cacería En la cara se te ve Deja la hipocresía Sé que te voy a copiar Toda tu fantasía Y este sexo puro Hasta que no agarre el todo Tienes que sería Ella está rebillada Corre el sudor Se activa el dembow Tú quieres sexo Tanto como yo En el aire se detecta Sexo puro Corre el sudor Se activa el dembow De tus venas Ya lo que corres al coro En el aire se detecta Sexo puro 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 Comando tiburón Comando tiburón Junto a Baby Rex Predicador Yo predico Tú sabes The best No hay pa' nadie Panamá Y Puerto Rico Quedándonos con el canto Oye Estamos ready Ya tú sabes quiénes son Quiénes son Quiénes son Quiénes son Tomando tiburón Rrrra Relo Relo El Dos Tre Le Chicas en la Day Con Loo S S S S S S S Bus S Gracias.